En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Los oficiales piden precaución durante la temporada monzónica que inicia en julio hasta septiembre. Estate atento, si estás en tu casa, quédate en tu casa. Si estás trabajando, quédate en tu trabajo, no vayas a salir. Si estás manejando, quédate allá donde la acera, súbete al edificio, que estés a altura y espera que la tormenta pase. Si tienen niños, como estamos de julio a septiembre, los niños están fuera de la escuela, quieren jugar en la calle, mételos a tu casa, no permitas que juegan ni en los canales, ni en los anhelados pluriales, ni en las cuencas de atención porque son muy peligrosas. El Distrito Regional del Control de Inundaciones ha completado aproximadamente el 75% de las mejoras de aguas pluviales que estableció en su plan, incluidas 110 cuencas que recolectan agua, así como más de 713 millas de canales y drenajes pluviales. El pronóstico del clima indica que hoy estará en 109 grados, para el viernes marca 108 y sábado también, pero el domingo se perfila en los tres dígitos con 110 grados.